Y que tal amigos y amigas como están todos bienvenidos a un vídeo más de League of Legends Ahorita comenzamos Bandiorgas Saluda a la gente Pero bueno Bandiorgas, acaba de llegar mi mamá Vamos a continuar con el Lolazu ¿Qué pedo con...? ¿Soy yo el que tiene lag? Ah no, ahí está ya No mames, siendo un chingado, eso nomás falto yo Ah no, también Me va a ganar el Alistar El Fede Che madre wey Va a estar pesado Pero bueno, nada más para avisarles ya en este episodio pequeñito ya Ya subimos de nivel Estaba esperando a que estuviese conectado a mi cuate Pero no, no se conectó Y ya es tarde De hecho debería estar conectado y todo el pedo Pero pues no se conectó Seguramente le habrá salido un problemilla o algo Y pues bueno Hubo Pepe ¿No? Vámonos Vámonos Juímonos No mames, me tocó con Timo Fuck you Pinche vídeo va a estar de la mi... Bueno, X ya Como sea wey Es que yo también quería matar wey Digo, ya ven que no estoy muy acostumbrado con el Blitzcrank Que he estado jugando últimamente con él Entonces ya que me acostumbro Pues si ya puedo matar bonito y lindo y todo el pedo ¿No? Mames, como se mueve wey Por ese pinche fantasma pedorro wey No lo sé Yo pedí bot Un mono stop Ay, me vale caca Yo me quedo aquí Va cámara Pues yo voy pa' acá wey Vámonos pa' arriba Porque no quiero estar con Timo Vámonos Vámonos Porque chal Estos weyes Todavía que te invito Ja, ja, ja Que mamada wey ¿Y qué hace ese pendejo ahí eh? Vamos allá A ver, vamos con ese wey Ya de estar peleando, ¿no? No mames No está haciendo nada Chale Bueno, X Inge Su madre Órale Yo nunca había visto a pelear a esa ninjita wey Dicen que es re bueno Me van a atacar aquí los putos Porque este wey se puso atrás wey No, no quiero putazos ahorita Primero quiero levelear Ah, ching Me lo ganó Lo bueno es que roba dinero este wey No le hubiera pegado wey Pero si no ahorita nos van a A gandallar Oh, pinches minions Castrosos Oh, fuck you No mames Ven Eso me caga wey Puta, agarré un pinche minion Aparte wey Ven acá, puto Ven acá No, ya valió caca Y ya había activado el del putazote wey Y ya llevo 330, anda Está chido, ¿no? Puta, ya se atravesaron los minions Si no, mira Fuck, y otra vez Vale Bueno, entonces te pego a ti Ahí vienes a mamar, cabrón Bueno, yo como se robo poquito Pero robo Órale Órale Por pinche puto Bien wey Y eso que yo no lo maté De hecho estaba viendo a ver si ya tenía el del bracito wey Pero no Fuck Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hoy wey Ya está lloviendo cañón acá A ver si no se nos va la luz wey Fuck A ver si no pasa eso Espero que no Que se nos va la luz banda Y este Soy yo, no le estamos bajando nada a la torre Es que soy el único pendejo que le estoy pegando wey Ah, fuck you Si papacito A ver No, es otra vez A mi camino Ahí viene Ahí viene Ahí viene Chilorio Pinche puto No mames Otra vez What What the fuck Si está bien chido Como dicen Pum Mátalo Mátalo Eh Uy wey Me están dando todos los minions wey No mames No mames wey No mames No mami Blue wey Y vamos a tener que regresarnos los dos wey Oye Ah no Ese wey tiene más vida que yo No mames Uy wey Ya casi me meto ahí A ver Aguanten pinches minions Que no Muy bien ese wey Vámonos Entre los dos Y no los chingados Ese wey si compró pociones Para que vean Ese wey si es El gurv Gurv A ver Me lo voy a poner aquí wey Uy wey Estaba adentro y no Ah bueno Es que están Pendejos No había pedo Uah Fuck Vamos a pegarle a este hijo de pinche madre Corre 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 enano Corre enano Uy miren Su poder viene Está bien loco ¿No? Ya no tengo mana Y ese wey no tiene vida A retachar Ahorita vengo de volada No sé porque si no Va a estar Meco machino Yo creo que primero este Oh miren Muy bien Muy bien Vámonos pues Quería comprar botitas wey Porque con botitas Este wey si corre cabrón Corre cabrón Firlstiscal Però en camino Ok Vamos a traer a los golems O lobos O no sé qué madre hay ahí No Correle papas Yo creo que espe es más fácil Matando a minions Wey Que otra cosa Ve O sea ni siquiera mate ninguno Venganse para acá Hay cosas Pinche madre Jota, wey Aquí nos van a Bueno, aquí Fuck Fuck you Fuck you, fuck you Por cada mono que yo no mate Me doy, me ganan tres moneditas Bueno, me dan tres moneditas, pues No mames, agarre un minion Y ese güey ya no tiene Ni vida otra vez, wey Pinche mono Puto, wey No seas mamón que no lo agarro La puta mano, wey Lo quiero agarrar para acá, donde está la torreta A ver si no Voy por ellos, ahorita lo jalo Ya ven como el pinche tío Es bien robador de almas Ja, ja Ya me la sé, wey Ah, ese güey también tiene vida Chale, lo quiero jalar, wey Aquí donde está la torreta Véngase para acá, hijos de pinche Ah, sí, ¿quieres ver? Ay, no mames Que no lo agarró Fuck you Bueno, vas, vas, vas Rífatela Oh, está chido su poder, eh No seas mamón No seas mamón Ah, la madre, wey Con ese Métele pata, papi Métele papa Papa Pata, pata, papa No mames Lo hubiera caído por un lado No, ya no lo alcanzo O tal vez sí O tal vez sí Aunque me dé la torreta Aunque me mate la torreta Véngase para acá, puto A huevo, eh Ah, ahí viene Don Chinga Quedito, wey Métele pata Métele pata Métele pata Métele pata No, ya valió acá No corra, pinche puto No corra, pinche puto Vamos, bracito No me, no me falle No me falle, puto No, ya valió Caca, wey No, ya viene el otro Ah, como eres castroso Pinche minion, wey Pinche madre Ay, cabrón Es que justamente Otra vez Pues órale, véngase Pinche mono No mames No se había ido a curar, wey Qué pedo No manches No, no mames Qué pedo, wey 300 baros Esto que me alcanza Pa' ni madre No, bueno Si me espero tantito Me alcanzaría Pa' la vida, wey Vamos a esperarnos tantito Pues Ya que Ese pinche Fear and Stick Es bien pendejo, wey Esto que te da Nah Es lo que Eso no me hace falta, wey Lo que menos Me hace falta Vámonos de volada Les digo Cuando quiero agarrar Y poner en chinga Los puntos Para poder hacer algo Cabrón No se puede, wey Si me jala el nonu Pero ahí viene el otro puto, wey No, este pinche robot Lo tiene todo, cabrón Lo tiene todo Velocidad, wey Este, poderes chidos Putazos fuertes, wey Está bien rudo, wey Me gusta un buen Fuck you, bitch O a huevo Pinche puto Que lo jalo Hijo de pinche madre Véngase pa' acá, wey A huevo No se ni a que horas Lo maté, la neta Pero Lo maté Ay, pinche No mames, espérate Yo voy a subir Ahí está Que mamada, no En cortina, wey Vámonos Vámonos Porque aquí espantan Pues yo y ese pinche nanito Bueno, de hecho, sí Todos llevan tres Yo llevo cuatro No me sabía uno Que llevaba ninguna, wey Ninguna reconciliación Yo no sé pa' qué pitos Es eso, pero bueno Me alcanza Y vamos a comprarlo Eh, pasiva única Actualizar Contiene cuatro cargas Rellena Oh, las puedes poner No, son como las sentinelas No, única sentinela Consume una carga Para colocar un Puedes poner hasta tres Pero ahí dice cinco Ah, no, cuatro, wey Tres Bueno, equis No sé, wey A huevo Vamos por el otro puto De una vez Se siente bien chiles, wey A huevo Que lo sacamos Órale, pinche puteque Ven acá Hacernos pendejos Y le caemos Por el otro lado Por el otro lado Bien chilorio Poc No mames Fuck you Ah, atraviesate Hijo de la chingada, wey No, ya me mataste, wey Entonces, órale, pinche puto Pues ya Si me vas a matar Mátame con ganas Ya chingé a mi madre, wey 400 más de vida, wey Puta, neta No me alcanza pa' nada, wey Puta, y no tengo El Teletransportator Punto que no he utilizado De los pinches sentinelas Debería haber Unas sentinelas Que disparen O algo así, wey O tal vez los haya Y no los conozco, no Pero Pero estaría chido, wey Y estaría Shirindongo Shirindongo No mames Como que llegué muy rápido, no Como que sí, no Aquí yo los veo iguales, wey Ven, el wey Ni me pegó Yo se va a echar Pinche wey De las estrellitas Ay, huevos No manches Pero por qué, wey No lo ataqué No seas mamón Ay, qué pedo ¿Vieron eso? Pinche juego pedorro Me lleva No, ya chingas Y yo ta No mames Pinches minions Hijos de la burger ¿Qué pedo? Se murió hasta después, wey No, ya no estaba aquí ¿Qué pasó? Pinche juego pedorro Trabalón, wey No, pinche juego Pendejo Chale, no me alcanza Para nada Ok, que subimos La, la, la bracito Todavía no caen los rayitos Esos que, que avienta este wey ¿Va? Bien, ese wey No mames Ese wey quito la torre Dale, 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 dale No pierdes el tino Porque si lo pierdes Pierdes tu camino No mames Sí, este wey Me está robando Todas las muertes No mames Es once, wey Soy nueve ¿Qué pedo? Pues aquí me van a caer La, la bola, wey Va a valer caca Luego, wey Con que no se vaya La luz Soy feliz, wey Me importa caca Si no mato a ninguno Ya desde aquí, wey La neta Ay, no manches ¿Por qué, verga? Siempre me pasa eso, wey Fuck Mmm Orale, déjese cayetano Puto No mames Lo dejo en cortina Vamos a hacer que venga tantito Orale Lo voy a traer a mi torreta Y le voy a dar en toda su maraca Riiiinnn Riiinnn 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 Ah, fuck you Pinche mono No, 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 no Métale, métale Métale pata Métale pata Métale pata No, quítate Pinche tari Véngase para acá Hijo de su puta madre Ay, ven Cómo me lo robó, wey O sea, yo le bajé toda la vida Y viene me lo chinga, wey No, qué puto, wey Qué mono tan puto, wey Y aparte no me va a ayudar Pinche mono mierda, wey Métale pata Métale pata Métale pata Métale pata Métale pata Ay, ya no me alcanza Sigue bajando No parece Ahí voy Que se escuchó Muy sensualístico, no A ver Puñito Del demonio Y ya todos andan por Donde su puta gana Se les da, eh Perdón No te preocupes Vamos Che bola de culeros, wey Che bola de culeros Métale pata Métale pata Chale Entonces, wey Desde cualquier mamada Se pelean, wey Ven El team es recastrante, wey Uy, verga Ya se lo quería ganar Que no pude Es que como es skill shot Pues no tiene tanto pedo, wey 12 a 10, wey Fuck you Y seguro les apuesto Que ya va a ser 13, wey A pata Yo no voy ni a la mitad Ay, no manches Pinche no, no, wey No le voy a pegar Ah, pero es que El puto rayo Le pega, wey No mames Vamos, vamos Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Ahí está No, espérate Ahí sí Si se violan al Fede Me vale caca No, ya no le puedo hacer nada Muchos pinches huevos ¿No, Tarik? Muchos pinches No mames No le bajó nada, wey Vámonos Vámonos Que aquí espantan Señores Puta Es que si le pego Con el rayo Me va a violar La torreta Y el rayo Si le pega A todos los que Están enemigos No mames Pinche timo De mierda No, que mamada No mames Llevo 5 muertes La pasada Hice 27 No puedo comprar nada Todavía Chale, wey No mames Me faltan un chingo de cosas ¿Soy el nivel más bajo? ¿Qué pedo? No 11 Soy de los más bajos Fuck you No mames, wey No destruyes nada Tejón Si, pues no destruye nada Nada más está robando Está robando almas Pues para eso sirve ese Wey De hecho Ya ven que en el capítulo anterior Lo mismo, wey Nada más andaba Roba y roba y roba El wey Es el Robens Igual desde aquí Lo puedo jalar, wey Ah, no mames No, no lo canso No, wey No lo hubiera disparado Lo hubiera jalado, wey Don Tarik Ahí viene Don Tarik Aquí este, wey Si no está nada chido Ahora te jodes Por puto Pinche tejón, wey Me vale caca, cabrón Por puto, wey Ay, no seas mamón Ese, wey Les baja Pero recabrón, wey No puedo hacer Absolutamente nada Mames Tienes que Tienes que prevenir Tus pinches putas Uy, wey Aquí hay torreta, wey Tienes que prevenir Tus putazos, wey Porque, ¿sabes qué? Ese wey O sea, le tienen una mamada De vida Y no, ya valió caca Véngase para acá Hija de su pinche madre ¿Ven? O sea, saqué el ulti Para nada, wey Hijo de puta, wey ¿Por qué saca un circulito Ahí como de cristales, wey? ¿Qué es eso? A ver, vámonos Vámonos a las sombras Bueno, no Es que les voy a escribir Véngase para acá Hijo de su pinche madre Pégale, puto Véngase, véngase Hijo de su pinche madre, wey Vientos Eso me agrada Eso me agrada No hay pedo Con pura pinche asistencia Miren Ay, no seas mamón ¿En serio? ¿No me traje el minion? Ah, fuck you Fuck you, bitches Ah, no Aquí estamos todos Ay, en serio No mames Me equivoqué de botón Oh, miren Desde aquí sí la jalo, wey Ah, fuck you ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A huevo! No mames Pégale, pégale, pégale ¡A huevo! Me la robó el timo ¿Vieron? No manches A ver, alcánzame, puto Quédenseme, pita Eh, ya maté otro Y aquí está un pendejo, wey Oh, oh, vamos a llegarle Vamos a llegarle Vamos a llegarle No, ya No se fue a ningún lado, wey Los pinches Son los del timo, wey ¡Ja, ja, ja, ja! Yo desde aquí los jalo, wey Lo pongo aquí, wey Bueno, pero van a quitar esa No me meto, wey Porque ya ven que el pinche rayo Le pega a esa mona, wey Ya valió caca ¡Ay, no mames! ¿Cómo no le llegó? Chale Estábamos tan cerca Tan, pero tan cerca Oh, ya dispara bien rápido el timo, wey Ah, lo iba a jalar, wey No tengo ¡Oh, verga, 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 verga Sí, wey Ya tengo un chingo de lana, wey No iba a comprar Porque ya están todos Están todos aquí, wey Véngase pa' acá, puto ¡Ea! ¡Ea, ea! ¡U, u, ea, ea! Me voy a regresar, banda Primera, no tengo tanto manaque, digamos Y... Este, ni historias cosillas Hay que maten ellos Me vale Los dos putos enanos No mames, ¿cuál me llevo? Doscientos de vida Bueno, obvio, ¿no? Es obvio ¡Rin, rin! Rin Creo que vamos igual No, él me gana Creo, a ver, ¿dónde está lo de su caminata? Lo de este puto, ¿no? ¿Dónde está? De cuatrocientos cinco Ah, no, sí le ganó Ay, wey Te vas a telestransportar nomás por un cachito, pendejo Yo también lo tengo, wey Sácate el trueno, carnal Ay, no mames ¿Llegó y mató a uno? ¡Qué mamón, wey! ¡Qué mamón! Si ustedes sigan matando No hay pedo Yo, yo sigo sacando varo Es que no tiene maná El fiddle stick El fide Fideo Ahí está Vamos a matar Oh, muy bien, muy bien Me agrada, me agrada No, 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 no No le pegues, no le pegues, wey Porque puta, no mames Ahorita se vuelve en rojo, wey No seas mamón La fallé, wey Ven acá, puto No, pinche Fede Pinche Fede, wey Lo hubiera dejado ir, wey Se regresan cuando los dejas ir, wey Mira, pinche Fede pendejo, wey Pues ya que se acabe, wey Ya tan, tan, ¿no? Ah, lo iba a jalar, wey Y tan, tan, van de un